Ya pasó la carrera con cambio de neumáticos, ¿cómo esperás lo que viene la próxima fecha? Bueno, ahora vamos a Concepción, un circuito donde Torino anduvo muy bien las carreras anteriores, el año pasado. Y bueno, así que llegamos a una expectativa porque Torino del año pasado este tuvo algunas mejoras, así que esperemos poder aprovechar y sumar buenos puntos que los necesitamos. Algunos decían cuando lleguen los trazados veloces de larga recta, ahí Torino tal vez los va a sentir. ¿Pasó la barría? ¿Conclusiones para la marca, en este caso tuyas? No, obviamente anduvo bien la marca, fue competitiva, pero por ahí no al nivel de lo que fue un Chevrolet, el 2 de Truco anduvo muy bien, los autos que siempre andan bien en los rápidos, los Fores también estuvieron regulares, por ahí no se destacaron, no es el circuito favorable para ellos tampoco, pero lo veo parejo, veo parejo y ya van a venir los circuitos rápidos, Buenos Aires, La Pampa, Rafaela, que bueno, ahí sí vamos a tener que penar mucho, así que hay que aprovechar cuando tenemos circuitos favorables.